Porque hay personas que tienen águilas adentro y están picando gusanitos y piedrecitas como gallinitas Y en esta tarde el Señor me envió a matar el pollito que tú tienes en la mente Y a sacar el águila que tú tienes adentro Tú tienes que saber que tú eres portador, eres portador de bendición Eres portador de bendición Que nadie te coja pena, que nadie te tenga lástima Eres portador de bendición Y tienes que caminar creyendo eso Y tienes que vivir creyendo eso Soy portador de bendición Pobrecito, pobrecito el diablo Soy un bendecido que está pasando un proceso Pero este no es el final de mi historia Ni es el último capítulo de mi película No apagues el televisor por este capítulo que estás viendo Hay un capítulo que tú desconoces Es para el otro capítulo Espera el otro capítulo No me descalifiques por lo que tú estás viendo Alguien tendrá que decirle a alguien Por favor no me descalifique por mi primer mensaje Por favor no me descalifique por mi primer canto Espera el otro capítulo Hay un capítulo que tú desconoces No me descalifique por el error que cometí Espera el otro capítulo No me descalifique por la caída que viste Espera el otro capítulo Hay algo de mí que... Oh my God En el reino apoya El que tiene una visión de Dios Apóyalo Y si no lo puedes apoyar Cállate por favor Pero deja que la gente Que la gente siga en su visión No mates La visión de la gente No hables de lo que tú no entiendas No hables de lo que tú desconoces